Hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal del holandés serrante. Bueno, muchos me habéis preguntado, holandés, ¿dónde puedo encontrar el mapa de Gríngel en modo supervivencia? Porque claro, el mapa en el modo historia lo encontramos en el campamento que hay al principio del juego, en el campamento abandonado, pero ¿dónde encontramos el primer mapa, el primer mapa en el modo supervivencia? Pues no te pierdas el vídeo a continuación porque te voy a decir dónde lo puedes encontrar. Bueno, estamos en el modo supervivencia de Gríngel y mucha gente pregunta que dónde encontrar el mapa. Aquí estamos más perdidos que yo que sé y buscamos la brújula y lo ideal es que vayamos dirección sur, pero no vamos a ir dirección sur, vamos a ir dirección oeste. ¿Por qué? ¿Por qué dirección sur nos vamos a encontrar, pues, con un muro de piedra? entonces llegamos a un riachuelo lo seguimos tu 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 pero para aquellos que conozcan el mapa el mapa está en la cabaña de los narcotraficantes bueno, una vez que llegamos aquí giramos en dirección oeste y esto ya es todo recto más o menos, voy a coger comida porque no quiero sobrevivir mucho solamente quiero hacer el tutorial seguimos aquí dirección noroeste una bicha había ahí posiblemente nos encontremos cerca de voy a coger un poco de comida por aquello de la culebrilla un camino de jeep por ahí tiene que haber un camino de un jeep vamos a pasar del camino y vamos a seguir por aquí todo recto dirección ahora vamos dirección oeste y tenemos que encontrarnos con el río así que seguimos por aquí seguimos dirección oeste el río está ahí ahí sí, aquí está el río bien una vez que llegamos al río hay que cruzarlo seguimos dirección uy, vuelo ahora diré las coordenadas cuando lleguemos a ver si puedo subir por aquí fijaos fijaos estamos cerca madre mía cuánta serpiente bien, cruzamos y ahora sí que vamos dirección sur y ahora vamos a llegar al cruce de caminos en modo historia donde pues hay que ver a Ayahuasca para desbloquearlo que sería el camino de la izquierda pues nosotros vamos a coger el camino de la derecha por ahí por ahí se va a la zona donde empieza el modo historia nos vamos por aquí a la derecha nos juntamos con el río lo cruzamos subimos la cuestecilla nos encontramos en la plantación de droga muy bien aquí giramos a la a la a la izquierda dirección sur por este pasillo de aquí ta 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 madre mía cuántos cocos están cayendo siempre aparecen los cocos cuando menos falta se les hace y ahí al fondo encontramos la casa de los traficantes ojo porque por aquí hay pumas creo que son pumas o jaguar no sé veis ahí está la casa pues aquí tenemos que encontrar el mapa el primer mapa de el modo previvencia de gris tu 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 un machete lo llevo como naranja también me gusta acaparar cosas mira el microondas funciona en el modo historia no comida 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 acordaros que las bolsas cuando grabas y vuelves a cerrar vuelve a haber comida barrita de caramelo barrita de caramelo aperitivo recolector de agua y fijaos lo que tenemos aquí mapa bingo veis y ahora voy a decir las coordenadas 50 oeste o 50 w 27 sur 50 w 27 sur y nada esto es lo que buscabais el mapa más adelante os explicaré donde encontrar los siguientes mapas en el modo supervivencia vale porque en el modo historia son diferentes las ubicaciones donde lo encontramos y nada más espero que os haya gustado dejadme like comentarios suscribiros bueno gente espero que os haya servido este vídeo yo os he explicado donde está os he dado las coordenadas os he enseñado la ruta desde el principio del juego donde apareces ahí en plan casi casi con una mano delante y una mano detrás y bueno yo creo que sí que es verdad que es un poco perdido pero bueno como tiene la brújula pues puedes ir siguiendo las indicaciones que te he dejado hasta llegar al sitio seguramente alguien me vendrá y me dirá holandés me he perdido porque no te explica bien bueno es posible pero yo lo intento al menos te doy las coordenadas para que lo vayas a buscar sí que es verdad que si sigues las coordenadas en línea recta te vas a encontrar pues con una montaña o varias entonces si sigues las indicaciones que te he dado yo pues es posible que llegues al sitio más fácilmente bueno hay dos mapas más en modo supervivencia que no están en el mismo sitio que en el modo historia así que en futuros tutoriales os explicaré donde encontrar los otros dos mapas y nada más espero que os haya gustado espero que me dejéis un like espero que me dejéis un comentario y sobre todo espero que te suscribas a mi canal si no lo has hecho todavía ¿cómo me suscribo holandés? ¿cómo me puedo suscribir a tu canal? no sé dónde pinchar pues es muy fácil pincha ahí además si quieres ver otro consejo de Green Hell pues te lo voy a dejar por aquí y dicho todo esto ya sabéis que un comentario un like y nos vemos aquí en el canal de Holandés Errante en próximos tutoriales de Green Hell バイバイ no sé no sé no sé no sé no sé Gracias por ver el video